Hola, buenas noches, soy Yamito Bon y estos son los deportes en Teleantioquia Noticias fin de semana. El legendario 10 de la selección Colombia, Carlos Elpide Valderrama, una voz autorizada para hablar siempre de la actualidad del equipo nacional, no se guardó absolutamente nada contra el técnico portugués Carlos Queiroz. Fueron duras las críticas después de dos derrotas impresentables en las eliminatorias sudamericanas. El eterno capitán de la selección Colombia no entiende las decisiones tácticas de Carlos Queiroz en la tricolor. No armamos una sola jugada de gol y tenemos los dos goleadores de Italia, pero eso es que pones el ahí. James Rodríguez es el número 10 de nosotros, por eso está en Europa, pero está jugando en la selección colombiana de puntero derecho, allá. Aunque en el 2002 colgó los guayos, el tres veces mundialista siente que sigue jugando por la selección. Ya yo estoy pensando en marzo, yo no estoy pensando en vacaciones y ya yo no estoy jugando. Hay que ganarle a Brasil. Si nuestra selección quiere ir al mundial, ahí está el camino para retomar otra vez el camino. Para el mono, el ciclo Queiroz está terminado. No hay cómo sustentar un 6 por 1. ¿Cómo se dice en el fútbol? Ese resultado. Saca técnico. Eso no lo inventé yo, ni lo inventé yo. Siempre sucede lo mismo. Cuando uno va perdiendo 3-0, se llama goleada. Pero aguanta. Pero cuando principio a 4, 5, 6, eso se llama saca técnico, pero también hay que tener pantalones para cuando sucede una cosa a veces decir, ya esté el técnico de bata aquí, que es lo que le ha faltado a la federación. Las explicaciones las deben dar otros. Entonces los directivos que se responsabilicen al país, yo como jugador y como hincha de la selección, puedo hablar de la selección como lo veo en la cancha. Eso la tengo claro, yo puedo opinar, yo soy hincha de la selección. Pero para cuando van a elegir a un técnico, que siquiera le pregunten a alguien. Yo cuando creyero, nadie sabía nada. Entonces la junta directiva de la federación, que salga y que le dé la cara al país, porque la selección Colombia es del país, no es de la federación. Pero ante tanta crítica, a pesar de todo, el pibe no es negativo. Pero yo tengo fe, yo soy optimista, es que esta selección nos llevó a dos mundiales y están jovencitos.